Música Una buena prestación de servicios públicos municipales, una seguridad pública mejor capacitada y en la medida de lo posible estuvimos moviendo propuestas desde el Pleno del Cabildo para que esos servicios públicos municipales mejoraran. Pues felicitarlo, en primer lugar agradecerle la invitación, porque también no es fácil, no es fácil en el lugar donde él está el día de hoy, estamos a escasos 40 días de que concluye esta administración, por los logros sean muchos o pocos, pero fueron aquellos en los cuales la ciudadanía recibió una respuesta oportuna. ¿Valga que haya tenido por ahí algunos obstáculos dentro de la administración? Bueno, la realidad como lo explicaba el síndico, hubo diferentes actividades en estos tres años, tendientes sobre todo a apoyar a las familias de Xochitlpec, a generar condiciones de autoridad al interior del municipio. Fue una oficina que siempre fue de puertas abiertas, siempre se dio la atención, cuando no se podía dar esa atención siempre hubo una respuesta concreta, sí o no, y la gente es lo que quiere el día de hoy. Creo que esa es la gran diferencia de Movimiento Ciudadano. Que puedan cambiar la historia de Xochitlpec, que puedan darle una nueva vida a este municipio, bonito por cierto, con una vocación turística, y que realmente a través de un cuerpo de inicio comprometido se puedan dar resultados que la gente espera. Bueno, hay que seguir trabajando y reforzando para tener municipios en movimiento, para tener gobiernos ciudadanos, y que la premisa fundamental sea la de ayudar a la sociedad, de generar austeridad, de generar cero corrupción, y sobre todo una cercanía con la gente, que es con ellos con quienes vamos a construir la nueva historia de Morelos. En Movimiento Ciudadano pensamos que los representantes populares deben de ser también gestores sociales de manera natural. Estoy muy satisfecho de haberle servido a la ciudadanía durante estos tres años, y que el día de mañana, aunque ya no estemos en un cargo público, estaremos siempre a la orden y atendiendo y gestionando como un integrante más de la sociedad civil.